Como vos decís, fue una iniciativa del SAMCO, especialmente de la doctora Cecilia Rodríguez, a quien le agradezco. Fui invitada, ya esta es la segunda vez que voy, a dar una charla a su grupo de gente. Ella tiene un grupo que están haciendo un proyecto, se llama Pequeños Pasos, Grandes Logros, Grandes Resultados. Y también fue abierta para todo público, para que todos lo puedan aprovechar. Y hablamos un poquito de lo que es un almuerzo saludable. ¿Un poco las temáticas salen de la necesidad actual de poder instalar en la sociedad este tipo de temas? Sí, y bueno, sobre todo por lo que ve Ceci con sus pacientes allá en el sur. La primera charla fue el desayuno, justamente por lo poco que desayunamos, por lo importante que es justamente. Entonces habíamos dado unas ideas del desayuno. Y bueno, esta vez hablamos un poquito de cómo formar un almuerzo saludable y dimos unas ideas de viandas. Porque creo que hoy el factor limitante en la mayoría de los casos es el tiempo. O para la gente que por ahí está en el horario del almuerzo, está trabajando, es una buena idea tener tips o ideas de menú para qué poder llevarme al trabajo. Cuando uno piensa en eso, ¿cuáles son los factores que impiden que esto se pueda realizar correctamente? Bueno, primero, tiempo de nuevo es lo que nos dificulta. Dinero, muchas veces también, muchos de los alimentos saludables tienen un precio alto. Pero por ahí falta de ideas, falta de conocimientos y falta de ganas de organizarnos. Porque es fácil, se puede hacer, si uno tiene ganas de organizar sus comidas, de planear las compras, de organizar un menú semanal y con ganas se puede. Pero me parece que lo mayor es tener ideas para llevarlas a cabo. Exacto. Siempre pensamos que a lo mejor planificar este tipo de menú saludable implica tener productos en la casa que tengan que ver con bajas calorías, productos light. Y esto, bueno, en lo que se pudo ver en la charla, no siempre es así. No, es verdad, no es necesario recurrir a productos light, ni bajos en calorías, depende del caso, cada caso en particular. Pero con alimentos al que todos podemos acceder, por ahí, por ejemplo, arroz, lentejas, arvejas, algo de verduras, se puede armar un buen plato. Y lo que dimos después fue dar ideas y qué alimentos tienen que estar presentes en un plato para que sea algo completo. Pero creo que todos podemos acceder, podemos preparar y acceder a todos esos alimentos. ¿Y qué no puede faltar en este almuerzo saludable? Bien, de los que yo les hablé, es la forma en la que yo recomiendo un almuerzo. Se le dice el método del plato. Hay tres alimentos en el plato o en la preparación. El predominante son las verduras. 50% o más de la preparación en el plato tienen que ser verduras. Y con eso no hablamos de ensaladas. Verduras en cualquiera de sus formas y cualquier verdura. Verduras hervidas, en guisos, en pucheros, en cualquier preparación. El segundo alimento que tiene que estar presente es un alimento que aporte proteínas. Carnes, huevos, algo de lácteos. Y el tercero, granos o legumbres o sus derivados. Arroz, arvejas, lentejas, choclos, papa, batata, avena. Y de ahí, de esos tres alimentos, surgen un montón de combinaciones que podemos hacer. Y fuimos jugando y dando ideas entre todos los que estábamos participando en la charla. Para no quedarnos con la idea básica de que tenemos que comer ensalada, bife y un poquito de arroz. Entre todos fuimos dando ideas y ayudándonos. Y vimos que la verdad es que es más fácil lo que parece. Exacto. ¿Es el almuerzo la comida más importante del día? Bien. En realidad, en importancia siempre hablamos del desayuno. Pero yo lo que les quise demostrar ayer, que en realidad cuando hablamos de calorías y de distribución de calorías en el día, el almuerzo es la más importante en proporción. Es más o menos un 35 o 40% de las calorías diarias están en el almuerzo. Pese a que el desayuno es la más importante para arrancar el día, porque todos sabemos los beneficios de arrancar con un desayuno. Pero en proporción, el almuerzo es la más considerable y no hacerla va a terminar afectando las demás comidas. Exactamente. ¿Cómo han tomado las personas que participaron de este encuentro, esta charla, todos los consejos, todas las recetas? ¿Se fueron, digamos, con alguna idea de lo que pueden llegar a ser, bueno, cuando estén en sus hogares y tengan que cocinar? Mi interpretación es que sí, y espero que así sea. Ceci me comenta que después por ahí de que ellos se reúnen o que hacen charlas, siempre en el grupo después de WhatsApp surgen ideas, surgen recetas y se van muy motivados de todo ese tipo de charlas. Calculo que sí, y espero que les haya gustado. Seguramente, bueno, uno planifica también seguir, ¿no?, con este tipo de charlas. Son sumamente importantes, son un granito de arena y todo ayuda, todo esto ayuda y me parece que es sumamente importante hacerlo y, bueno, yo estoy siempre dispuesta y encantada de las invitaciones que me hacen porque sé que lo hacen con muy buena intención. ¡Gracias!